No todos los alacranes son venenosos, contienen veneno que sea perjudicial para la salud. Entonces es muy importante poder llevar el alacrán, si uno lo encuentra, para que sea visibilizado por los especialistas y determinar si esa especie es veneno. Por otro lado, el alacrán siempre va a tener la tendencia a esconderse en lugares oscuros y como huecos. Por eso pasa mucho que el alacrán se encuentra dentro del calzado, la zapatilla, los zapatos, y uno si no lo verifica y pone el pie puede ser picado con el alacrán. Cuando uno sufre la picadura alacrán, realmente tiene un dolor muy intenso, como una quemazón, con un proceso inflamatorio muy agudo, muy rápido, con mucho, mucho dolor, y el entumecimiento, se inflama la zona, se hincha. A esto lo primero que podemos hacer para calmarlo en el momento inmediato es ponerle hielo, es ponerle frío. Eso es muy importante. Y después recurrir al médico, porque si estamos frente al alacrán que es venenoso, hay que inmediatamente aplicar un antídoto, que es la única manera de controlar los síntomas y la gravedad. Bueno, siempre en las épocas donde hay humedad o cambio de clima, el alacrán busca refugiarse en lugares oscuros, en lugares donde puede permanecer sin exposición. Por eso digo que en los huecos, en las cañillas, en los calzados, en todos esos lugares puede aparecer y puede haber un alacrán. Entonces, bueno, podemos hacer nuestro país frecuente. ¿Algunos llegan a ser letales? Sí, sí, sí. Los alacránes que son venenosos pueden llegar a ser letales. Por eso es cuestión de tiempo y es importante recurrir inmediatamente a la consulta, llevando si es posible el alacrán y cuanto antes, lógicamente, se hace tratamiento, más rápido va a evolucionar favorablemente. Durante la picadura, el primer síntoma, los síntomas de dolor, de inflamación, de quemazón, ese dolor tan agudo lo van a tener todos los alacránes. No es solo el alacrán venenoso. El alacrán venenoso lo que tiene es que después va a tener otros síntomas, falta de aire, taquicardia, palpitaciones, muchas veces hasta sensaciones de malestar, de angustia. Pero bueno, lo más importante es que el paciente empiece a hacer un shock.